¿Vos de qué parte sos? San Miguel ¿Es el trueno? ¿Jugaste ahí en el trueno verbo? No, no puedo, jugué en contra ¿Dicen que en la cancha es bravo o no? Es picante Siempre he escuchado eso, me has dicho que es bravo esa cancha Es picante ¿Por qué? No, es mal barrio, se siente el barrio Pero picante